Hola amigos, soy Yaros39 y en el caso de que seáis usuarios como soy yo de XBMC, os quería comentar que se ha actualizado el addons live streams. Se acaba de actualizar ayer exactamente y tenemos novedades en los canales, vamos a probarlo, ha actualizado el 2 del 7, o sea hoy mismo lo han actualizado, vamos a ver eventos deportivos que no. Aquí tenemos pues como veis funciona perfectamente como siempre y yo de momento no veo canales nuevos, vamos a ver los de televisión, a ver los de cine, que tenemos por aquí. Si los que no conocéis esto tenéis interés pues hago un vídeo sobre cómo instalarlo y los plugins y demás que podéis ver gratuitamente todo tipo de películas, canales, canal plus, gol tv, gol plus, todos los pluses y los máses y los todos gratis en stream. A ver la categoría de cine que nos sale, tenemos también categoría de música, educativo y para niños. Y todo gratuito, lo podemos poner a pantalla completa, yo lo que pasa que lo tengo en ventana para manejarlo mejor, lo podemos poner en full screen, vamos a ver canales españoles de cine, aunque hay canal, veis tenemos aquí canal plus acción, canal de cine, vamos a probarlo, este parece que se ha actualizado, está cargando, canal plus de cine, y si funciona bien podremos ver canal plus de cine, a veces falla, tened en cuenta que esto es en streaming, y dependiendo del ancho de banda y como esté la red, pues se conecta bien, mejor o peor, pero en la mayoría de los casos funciona bien y recién actualizado, pues más. Este está tardando más en cargarse, como veis, voy a minimizar un poquito la pantalla, me gusta poder manejarme por fuera, pero luego para ver las pelis, pues a pantalla full screen. Este está tardando mucho, le vamos a dar boleto y vamos a probar canal acción, lo que pasa es que cuando empieza a cargar un canal, hasta que no termina, no para. Bueno, pues lo dejamos aquí, funciona perfectamente, lo que pasa es que este canal se ha atascado, xbmc con live streams actualizado, que lo sepáis por si os gusta. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.